Gracias por ver el video. Se dice que en Canaán, Jesucristo transformó el agua en vino en la boda de una mujer joven. Caminando hace años, siempre durante una boda en Canaán, la aviación israelí bombardeó a esas personas haciendo un masacre. Con esta canción dedicada a nuestra Virgen del Arco de Napoli, queremos recordar este terrible episodio, pero también para dar esperanza a través de la poesía que vamos a leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!